Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. No pasa desapercibido que la famosa actriz Ander Chella ha traído cada vez más atención política con los eventos en los que participó recientemente y sus publicaciones en las redes sociales. Se observó que Er Chella asistió al concierto del famoso pianista Fazl Zayi del mundialmente famoso violonchelista Nikolás Altstaet, junto con la esposa de Ak Sabank, Nasl Sabank, y su suegra Arsuz Sabank. Aunque este evento parecía una asistencia normal a un concierto, tenía un profundo significado para los ojos atentos. Este evento, celebrado antes de una importante elección en Turquía, se interpretó como un esfuerzo por mostrar las preferencias y posturas políticas de Ander Chella. Se evaluó que las publicaciones del famoso actor en sus cuentas de redes sociales y su participación en eventos tenían un impacto en su base de jóvenes seguidores. Sin embargo, esta situación no solo mostró la posición política de Ander Chella, sino que también enfatizó el papel de las celebridades y artistas en la vida social y cultural de Turquía. Las plataformas que utilizan nombres famosos para hacer oír su voz sobre cuestiones políticas y sociales están aumentando, y esto atrae la atención de la sociedad. La participación de Ander Chella en este concierto se interpretó no como un simple evento de entretenimiento, sino también como una expresión de postura y preferencia política. Esta situación también fue evaluada como un reflejo de la atmósfera política y la dinámica social en Turquía. Sin embargo, aunque las posturas políticas de los famosos salen a relucir en este tipo de eventos, no hay que olvidar que cada uno tiene sus propias preferencias y opiniones. Si bien el ambiente político en Turquía se ha vuelto más cálido en los últimos días, las actitudes y declaraciones de apoyo de celebridades y artistas en este proceso son de gran importancia. Finalmente, se sabe que Arsusa Bank, uno de los nombres más conocidos del mundo empresarial, apoyó a Kremi Mamoglu en las elecciones locales en Estambul. Se observó que la famosa actriz Ander Chella también compartía la misma opinión política y apoyaba a Kremi Mamoglu. Esta situación se vio más claramente en un concierto que tuvo lugar recientemente. Ander Chella, que asistió al concierto del famoso pianista Fasl Say y del mundialmente famoso violonchelista Nicolás Altstadt, no solo tuvo una experiencia artística sino que también adoptó una postura política en este evento. Se sabía que Fasl Say era una figura que frecuentemente hacía declaraciones sobre temas políticos y apoyaba a Kremi Mamoglu. Por lo tanto, la participación de Ander Chella en este concierto significó no solo obtener placer musical sino también mostrar su preferencia política. Esta situación también provocó gran repercusión en el mundo de las revistas. La postura política de Ander Chella fuera de los eventos artísticos se interpretó como un paso que también podría tener un impacto en su base de jóvenes seguidores. Er Chella, especialmente popular entre los jóvenes, expresa claramente sus opiniones políticas y demuestra su sensibilidad hacia las cuestiones sociales, lo que se consideró un factor que podría fortalecer su imagen. Sin embargo, esto también ha sido objeto de críticas. Mientras algunos sostienen que los famosos no deberían involucrarse en temas políticos, otros afirmaron que las celebridades deberían hacer oír su voz para atraer la atención de la sociedad y crear conciencia. La participación de Ander Chella en el concierto de Fasl Say fue evaluada no solo como un evento musical sino también como una expresión de una postura política. Esta situación, que es un reflejo de la atmósfera política y la dinámica social en Turquía, revela la sensibilidad de celebridades y artistas hacia las cuestiones sociales y genera debates. Si bien la arena política de Turquía se ha vuelto cada vez más acalorada en los últimos años, celebridades y nombres conocidos del mundo empresarial que declaran sus preferencias políticas y actúan en consecuencia traen la atención del público. Finalmente, se supo que la familia Sabanc no dudó en mostrar sus preferencias políticas en el pasado. Sin embargo, esta vez el nombre que llamó la atención fue el de Ander Chella, quien nunca antes había hecho ningún comentario político. En las pasadas elecciones, Hakan Sabanc y su familia expresaron claramente sus preferencias políticas, lo que tuvo un amplio impacto en la opinión pública. Si bien se esperaba que adoptaran la misma postura en estas elecciones, las declaraciones de la familia Sabanc a Ander Chella, diciendo, apelas a una audiencia muy amplia, debes expresar claramente tu posición, crearon un gran debate en el mundo de las revistas. Si bien estas acusaciones se interpretaron como que Ander Chella necesitaba explicar sus preferencias políticas, cabe señalar que la famosa actriz nunca antes había comentado sobre cuestiones políticas, y no había presentado una identidad política al público. El impacto y la responsabilidad social de Herschel, que tiene una gran base de seguidores, especialmente entre los jóvenes, cuando declaró una opción política se convirtió en un tema de discusión. Esta situación también fue evaluada como un reflejo de la atmósfera política y la dinámica social en Turquía. El hecho de que celebridades y nombres conocidos del mundo empresarial declaren sus preferencias políticas, y den ejemplo a la sociedad demuestra su poder para llegar a grandes masas y su impacto social. Sin embargo, esta situación también nos recuerda que se deben respetar las preferencias personales y el espacio privado. Las acusaciones de que Ander Chella debería explicar sus preferencias políticas iniciaron un amplio debate en el mundo de las revistas y el público. Estos acontecimientos en la atmósfera política y social de Turquía enfatizan la responsabilidad social y la influencia de las celebridades, y también nos recuerdan que se deben respetar las preferencias personales. Las acusaciones de que la famosa actriz Ander Chella le dijo claramente a Hakan Sabank, uno de los nombres más conocidos del mundo de los negocios, que no podía ser política, crearon una bomba en el mundo de las revistas. Este discurso, que ocupa un lugar importante en la atmósfera política de Turquía, llevó a cuestionar tanto la postura personal de Er Chella como la perspectiva de las celebridades sobre la política. Al parecer, el hecho de que la familia Sabank expresara abiertamente sus preferencias políticas, y Ander Chella guardara silencio sobre este tema fue un tema que ocupó la agenda de la revista durante mucho tiempo. Sin embargo, las últimas acusaciones fueron que Er Chella adoptó una postura clara contra Sabank, y afirmó que no podía dedicarse a la política. Estas acusaciones se consideraron un avance importante que reflejaba el enfoque de Ander Chella ante las cuestiones políticas y las preferencias personales. Si bien las perspectivas y actitudes de las celebridades hacia la política, y los temas sociales pueden tener un gran impacto en grandes audiencias, la postura de Er Chella sobre este tema se ha convertido en un tema de curiosidad. Sin embargo, era una cuestión de curiosidad si Ander Chella haría una declaración clara sobre esta supuesta declaración. El enfoque del famoso actor ante las cuestiones políticas, y su actitud al respecto son seguidos atentamente tanto por sus fans como por el público en general. Las acusaciones de que Ander Chella le dijo a Hakan Sabank que no podía ser política crearon un gran revuelo en el mundo de las revistas. Si bien las preferencias políticas y las perspectivas de las celebridades sobre temas sociales son seguidas de cerca por las masas, la postura de Er Chella y el supuesto discurso sobre este tema iniciaron un amplio debate público. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.